Es un video de Aitor Montana TV que me salió acá y lo voy a reaccionar porque puedo. No sé bien de qué va, pero lo voy a reaccionar. Oscar me enseñó esta frase de porque puedo. Aitor Montana TV. No sé de qué va esto, no sé qué onda, pero vamos a verlo. Vamos a ver de qué va. Bueno, chavales, estamos ahí en el gimnasio, reventándolo. Cogemos allá a ver si tenemos un rato. Ahí está, ahí está. Ahí está, disfruta la negocia de que realmente ese hombre sube con verlo. Cómo te habla, cómo te mira, cómo todo. Tu presencia suave. Admiración unida a escasa e inteligencia igual a estafado. No os acordáis de Mario López? Pues este chaval se llama Jorge Meinser. Os recomiendo que le busquéis, ¿vale? Y bueno. Yo lo busqué el otro día, creo. Creo que lo busqué. Vamos a empezar poniendo este fragmento. Tienes que tener claro, tienes que escuchar a las personas que están donde tú quieres estar. Que han solucionado problemas. Es que esto me pasa lo mismo que con muchos repiles. O sea, que tú los miras y tú dices, bro, usted no oliga, ¿sabes? Ni utilizando el mejor pegamento del mundo. Usted no oliga, ni aunque la oligue. Usted no oliga. Olvídate, no hay manera. No hay manera, bro. Y claro, cuando tú ves a este tipo de gente que dicen estas cosas, pues bueno. Este chamaco no lo conozco de nada. Quizás es millonario también. Aquí todo el mundo es millonario últimamente. Así que tal vez es millonario también. No tengo ni idea. Que tú tienes, ¿sabes? Tienes que tratar de escuchar a personas que están y saben lo que dicen porque lo hacen. A una persona que tú sabes que no te va a ayudar y simplemente le habla. Esperate un premio Nobel. Para soltar tu problema. Porque al final muchas veces hablas a personas que no te van a solucionar nada. Tú sabes que ellos ni han tenido la experiencia que tienes tú, ni saben cómo solucionarlo. Porque al final ellos tienen ese problema. Y ellos no lo han solucionado. Y tú lo sabes porque tú sabes su vida. Pero aún así le preguntas a esa persona que no tiene ni idea. Y al final pregunta. Bro, no entiendo de qué estás hablando. ¿Alguien de ustedes entiende ahí lo que...? No tengo ni idea de lo que está hablando. La verdad. Una persona que no tiene ni idea. Y al final tú vas a ir con el mismo problema. No vas a solucionar nada. Sabes lo que decir. Tú no preguntes a tu primo. Tú no le preguntes a tu amigo de toda la vida. ¿Qué saben ellos, tío? Son todos unos muertos de hambre. Nosotros no. Nosotros somos emprendedores. Este no me da pena, la verdad. Este tío tiene ya una edad. Y creo que sabe lo que está haciendo. O si no, tío... A mí se me dan pena. Yo creo que muchos de ellos no saben lo que están haciendo. No lo saben. De verdad. Son tontos motivados. Yo por lo menos lo veo así. Yo creo que son tontos motivados. Y los tontos motivados generalmente a mí me causan un poco de pena. Porque todos podemos caer ahí en algún momento de creernos que podemos hacer cosas que realmente no podemos hacer. Entonces es el tema con los tontos motivados. O sea, que venga un tonto motivado y te diga... Venga, tío, que tú puedes lograr lo que tú quieres. O sea, que eso... Pero venga, tío, ¿cómo vas a escuchar a otros en lugar de escucharme a mí? Yo sé, yo estoy en el lugar donde tú quieres estar. Y cuando tú ves a alguien hablando con ese tono de voz, con tan poquita personalidad, tú te das cuenta y te quedas así. Tú dices, por lo menos tienes que imitar a gran líder. Imítalo. Imítalo a Andrew Tate. Imita su actitud. Pero cuando tú los ves, ni siquiera imitan, por ejemplo, el físico. Porque estas son gente, como Andrew Tate, por ejemplo, que están preparados físicamente. Por lo menos tienes que estar preparado físicamente, campeón. Como mínimo. Sabes, lo mínimo que te pido es eso. Prepárate físicamente. Como mínimo. Y también, chicos, una cosa que es súper importante que a tener en cuenta es que muchas veces evitamos los errores, evitamos los problemas. ¿Sabes? Es como evadimos. Queremos tener el tiempo para ir de fiesta, para olvidar los problemas. Queremos tener la vacación en la ciudad para desconectar. Queremos evitar siempre los problemas, los errores. Todo, 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 todo. Aquí no hay punch detrás. O sea, ustedes tienen que darse cuenta que a la hora de hablar tienes que poner líneas que tienen punch. Tienes que pensar, antes de hacer un discurso vacío, como el que estás haciendo de Pero bueno, ustedes tienen que darse cuenta, tíos, de Analiza lo que estás diciendo primero. Piensa lo que vas a decir. Y mete una barra de punch. Aquí yo estoy hablando por hablar. O sea, aquí yo estoy haciendo una reacción a un video. Pero tú tienes que pensar en ciertos punch cuando vas a hacer algún tipo de video motivacional como el que está intentando hacer él. Tienes que tener esos puntos. Tienes que tener esos lugares. Tienes que estudiar cómo hacerlo, campeón. Porque sí, hasta para eso hay que estudiar. No puedes simplemente prender el teléfono y mover toda la cámara así para ir manejando y creerte que eres cool. No, pero es que, tío, es que imagínate, tú tienes que entender que lo que pasa es que, bro, no. Tienen que imitar realmente si quieres llegar lejos. Con esta estafa, tú tienes que imitar al líder. Al final, cuando tú terminas, te das cuenta de que el problema sigue ahí, de que todo sigue igual. ¿Evitáis que la mujer te quite cuatro puntos, tío, por ir grabando tus videos para Instagram y no pasa nada? Y te quitan el carnet y ya está. ¿Por qué evitáis los problemas? Yo creo que estaría justificado quitarle el carnet a este chico. Creo que tiene que haber una acreditación médica para seguidores de IADO que los inhabilite para este tipo de cosas. De verdad, lo pienso, ¿eh? Lo pienso. Están ahí para agarrarlos, para cogerlos, ¿sabes lo de decir? O sea, no aparecen de la nada. Tú mismo puedes coger el móvil y empezar a grabarte así por más palomas y atropellar a alguien y ya está, ya tienen su problema. Y luego lo tienes que solucionar y eso, el universo lo ve y acabas atrayendo todo lo bueno. Vas a un juicio, ¿sabes cómo te digo? ¿Un vídeo de qué, hijo? ¿Está grabando un vídeo de qué? ¿Cómo hacer ejercicio? A ver si el traductor lo... ¿De cómo hacer ejercicio? ¿Estaba grabando un vídeo él? ¿Dice un vídeo de cómo hacer ejercicio? Eso es lo que yo entiendo. No sé si ejercicio. Ok, estaba grabando un vídeo en el carro así. Estaba haciendo un vídeo aquí de cómo hacer ejercicio. Pero no se me grabó bien. No se me grabó bien. Y apreté el botón, pero no se grabó. No sé ni qué pasó. Pero bueno, en el terramiento de gimnasia, una cosa que estaba pensando es que... Al final, ¿cómo haces una cosa? ¿Cómo haces todo? Es decir... Tú, cualquier cosa que hagas, sea limpiar, sea ordenar tu cuarto, sea tu trabajo, entrenar, cualquier cosa que tú hagas, tienes que hacerlo de la mejor calidad posible. Del máximo conocimiento que tú tengas. Campeón, estás manejando mientras grabas un vídeo de mierda diciendo pelotudeces a una cámara. ¿En serio tú le vas a decir a la gente cómo tiene que hacer las cosas? ¿Cómo se debe hacer algo lo mejor posible? Empieza por hacer un cabrón vídeo bien. O prepararte un script ahí y decir algo con sentido. Empieza por eso. ¿Ustedes quieren saber la diferencia entre una buena canción y una mala canción en la letra? Estoy hablando. Los espacios vacíos. Cuando alguien te hace una canción de cinco minutos llena de espacios vacíos, es una porquería. Cuando alguien te hace una canción que tiene punch en cada línea, funciona. Cuando tú haces un discurso completamente vacío, pues nadie te va a escuchar, campeón. Nadie. Intenta decir algo importante cuando estés hablando y no redundar sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, una y otra y otra vez. Pero bueno. Porque al final tienes que creer a esa persona que todo lo que hace, todo lo que toca, todo lo que piensa, lo hace bajo sus mejores intenciones, para una mejora tanto personal como de la empresa, como hacia otra persona, lo que sea. Por lo menos por un intermitente. Incluso aunque le duele a esa persona. Pero ahora, fijaros, tío, lo voy a poner otro poquito, dos segundos, el vídeo, ¿no? Y se le ven las pantorrillas, o sea, es que lleva el vídeo en la mano descarado y esto lo está haciendo público y es ilegal que ya son menos luces que tiene un bote de mayonesa, ¿sabes? Porque mira, al final del... Ya estamos listos para poner el trabajo y una cosa que quería decir antes es que al final, cuando eres una persona que siempre trabaja todos los días en seres mejor, al final tienes oportunidades. Tú eres una persona que trabajas todos los días en seres mejor. No tengo nada por la vida. Yo soy editor de llagos y no es casualidad porque al final es vuestro trabajo tanto tiempo y de la mejor calidad. Tú crees que un millonario va a querer trabajar con cualquiera, ¿no? Va a trabajar con alguien que haga cosas de calidad porque al final los vídeos que le hagas a él son lo que muestras al mundo, ¿sabes? Y al final lo que quiero decir con todo esto es que tú puedes también conseguir eso. Lo único que tienes que hacer es que todas las cosas que tú hagas hacerlo con la mejor intención, siempre haciéndolo mejor, aunque estés en un trabajo que no te gusta o cualquier cosa, siempre con la mejor intención. Ok, esto es verdad lo que está diciendo aquí. Esto que está diciendo aquí, pues yo lo he dicho en varios de mis vídeos, sobre todo en los vídeos antiguos que hablaba yo de este tipo de cosas, pero mano, es que tú tienes que ponerle de verdad ganas cuando lo estás haciendo. Además, tú tienes que ser aquí increíble. No puedes salir simplemente en tu apartamento y dices, es que yo creo que tienes que poner la mejor de las intenciones en todos los lugares y yo lo que creo que tienes que hacer es y nada más te vimos de un carro para tu carro. No te vimos haciendo nada de verdad importante. No te vimos levantarte temprano, no te vimos en tu trabajo, no te vimos... Realmente tienes que hacer algo que refleje que lo que tú estás diciendo lo cumples también como persona. Yo no voy a estar buscando a todos los que siguen hallados a ver si han tenido éxito o no. Yo creo que el éxito simplemente hazla por sí solo y ya está. Ya está. Así de simple.